qué hay banda cómo están buen día a todos buen día si sea de noche madrugada o sea siempre hay que tener un buen día porque voy a conseguir la arena de mi gata yo vivo en durán pero obviamente estaba dando un pana que ya les mencioné ahorita estoy en camino al shopping porque en el comisariato no había entonces se supone que son de la misma línea pero no sé si haya entonces vamos a ver qué tal qué hay gente cómo están bueno estamos en el shopping de durán venimos a comprar la comida bueno y la arena del gato de mi gatita pero no hay ninguno de los dos comisariados pero ahorita vamos a dirigirnos al gran aquí donde esperamos encontrar esta la gorda me linda gorda nos vamos en el camino del gran aquí a ver qué encontramos a ver si aquí hay aquí hay pues aquí hay el gran aquí si hay la buena arena para gato y ahora vamos a conseguir las croquetas deliciosas para ellas eso es un padre responsable señores que lleva la harinita y las croquetitas para que las niñas se endulcen la vida se ponen además en camino a la casa a darles la sorpresa a las niñas porque a ellas les encantan esas croquetas en serio les encantan solo tienen que verlas como corren cuando van a por sus croquetas porque saben que llegaron las huelen y todo el tema entonces se emocionan full ella es barbita ella es dana y la que está metida en la funda era luna bueno ahorita me voy estoy llegando donde mi pana Kevin que lo voy a acompañar a ver como podemos hacer el tema de su moto porque tiene unos defectos recientemente lo chocaron entonces el man estaba cabreado porque lo habían chocado obvio como cualquier persona entonces estamos en camino pana en este momento se me perdió pero la encontré y llegamos acá le voy a pasar el link de donde fuimos a la descripción es un man super pro por el parque chino el man es una joya de gente o sea es un loquillo aquí está aquí le estamos viendo el brother bueno y aquí está haciendo un test drive y ya estamos en camino a la siguiente parada que es una espectacular persona que ahorita la vamos a ver y ahí está esa niña con cara de chú fuimos a visitar el malecón 2000 porque teníamos ganas de comer en Chop Chop bueno obviamente tienes tantos platos que no sabes qué decir pero el que me guste es el de la casa el que tienes con el queso solo que no lo pedí porque ya pues el amor llengoso no dije la palabra guayaquino y disfrutando entre nosotros ya en camino y luego de todo esto ya estamos en camino a donde los brothers los brothers vamos a hacer una rodada el día de hoy estamos ya estoy llegando ya estoy llegando ya estoy llegando pero antes el otrouno haces el otrouno la pared la pared la pared así que la voy a ir el otrouno los dos el otrouno Te peinado Peinado, sí, sí te estoy en cuenta de verdad ¿Cómo te va a hablar? Bueno, y a rodar señores Porque la noche está para rodar Como decía el Joker Somos un grupo pequeño Pero con mucho potencial Y sin más Nos vamos a comer brother A comer Estamos camino al Barbón Pascua Donde vimos unas hamburguesas excelentes Pero en serio Burguesas banditas Puta, otro nivel Y bueno, ahí quedamos con el video El próximo capítulo será tal vez un viaje a la cuenca No se sabe, tal vez Vamos a ver qué onda brother Nos vemos banda Y ya saben, si quieren salir a rodar Tienen que llamar Para que no salga forever a las filas ¡Portense bonito!